Los muertos, doctor, ¿cuántos fueron en total? La corrección, el error es mío, no es el secretario, el que no sabe preguntar es un servidor, de repente la información que envían entre un proceso y otro y el traslado, un poco de fallecimiento, yo fui el que cometí el error, eso va a ser buena calidad y dejo de lado a salvo la información que tiene que ver siempre, es tanto el preparador como el secretario. Gracias. Bueno, lo vamos a revisar, vamos a revisar y en su momento platicaremos cómo hay los alcances y las posibilidades. Doctor, las investigaciones ahí en la penitenciaría, ¿cómo van? Bueno, hay que preguntar al señor Procurador, le hemos pedido la celeridad mayor y por supuesto que se apegue estrictamente a todos los protocolos que tenemos que desarrollar para emitir ya un dictamen. ¿Cómo se ha sabido quién abrió las puertas o los candados? Bueno, ya están ahí en el señor Procurador, explorar los elementos que él lleva ahorita en avance para que puedan tener ya el tránsito. ¿Cómo ve la propuesta del PRD de indemnizar a los familiares de los pregos? Habrá que valorarlo y apedirnos al centro de atención a víctimas del delito, que hagan una revisión puntual y que buscamos el apoyo sin desayudar a esto. ¿Sería justo o injusto ese apoyo? Bueno, no me toca a mí decirlo, si es justo o no, lo que haremos es si podemos hacer. ¿Habría la posibilidad? Bueno, estamos analizándolo a través del... ya hay un primer apoyo, pero habrá que buscar a través de nuestro Comisión de Atención. ¿Ese primer apoyo de qué fue? Bueno, pues con algo de los insumos que requieren para dar... ¿Los generales? ¿Se solicita a la vista de que sirve el disparo? No, no hay ni un disparo para el parque. ¿Su gente? Bueno, hasta ahorita es la inversión primera vez. ¿Se solicita a los autos? ¿Alguna de la molestia de la gente en redes sociales, en redes sociales, en redes sociales y 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 en redes sociales? Bueno, muy respetable. Yo les puedo decir que un sector tiene la conciencia tranquila. Desde el primer gobierno hemos puesto el mejor de los esfuerzos. Hemos entregado con absoluta transparencia el quehacer de gobierno para toda la comunidad. Y bueno, no soy monetario, pero también no pretendo que toda la gente que hable. No busco eso. ¿Qué hago? Trabajar, trabajar sistematica, comprar y comprometidamente con mi tierra. Esto que me dio todo. Gracias, doctor. ¿Qué hago? ¿Qué hago? CC por Antarctica Films Argentina